México se defiende con la pelota, saliendo y tocando. Bueno, Suecia hizo boom y que pase lo que Dios quiera. Ahora, qué lío para México, qué injusto sería, porque puede ganarle Suecia a México, puede. Y si eso ocurriese por ahí a México, que ha sido un notable animador del Mundial, lo pueden dejar afuera. O sea, tenemos un partido terrible entre Suecia y México. Yo soy hincha de México. Sí, yo también. Desde allá, porque, como usted lo dijo, fue el gran animador de la primera ronda de este campeonato del mundo, que no es fácil. No es fácil porque en la primera ronda hay muchos debut, de muchos jugadores nuevos, de recambios, de técnicos nuevos. Y la verdad que México demostró que hoy puede ganarle tranquilamente a Suecia. Así como Suecia le puede ganar a México, México hoy está en condiciones de ganarle a Suecia. Tiene fuerza mental. Si no, no le ha ganado Alemania. No aguanta 90 minutos Alemania. Lo que pasó hoy con Suecia, lo que pasó hoy con Suecia, pasó todo lo contrario con México. México, en vez de meterse atrás y decir, vamos a aguantar a los tanques estos que vienen, le salió con pelotas picantes, desde primera o a dos toques, y le llegaban a posición de gol. ¡Gracias!